Todas y todos agradezco su presencia y le doy la más cordial de la bienvenida a esta sesión de instalación del Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020 de Tonalá, Jalisco. Y para dar inicio a esta instalación se procede a verificar el quórum legal. Para tal efecto se nombra lista de asistencia. Su servidor Juan Antonio González Mora, al licenciado Dilón Cortés Linares. Presente. El licenciado Miguel Ángel Macías García. Presente. El licenciado Héctor Córdoba Bermúdez. Presente. Maestra Raquel Medina Garibay. Presente. Maestro Carlos Alberto Díaz Mendoza. Maestro Salvador Castañeda Guillermo. Presente. Doctor Armando Prado García. Presente. Comandante Isaac García Hernández. Presente. Padre Yamel de Jesús Álvarez Ruiz. Presente. Yuricela Juárez Coronado. Presente. Gilberto Díaz Jarero. Maestra Nora Marcela Ramos Caro. Presente. Doctor Marco Antonio Delgado Vázquez. Presente. Martín Enríquez Guzmán. Servidor Rindo Juan Sustero. Presidente. Gracias, Poncho. Licenciada Jessica Yaquelín Casas Toscano. Presente. Licenciada Margarita Flores Ortiz. Presente. Gracias. De tal manera, se declara la existencia del quórum legal y como segundo punto de la sesión será lectura de la propuesta del orden del día, el cual es el siguiente. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso su aprobación. Punto número tres, bienvenida por parte del presidente del comité. Punto número cuatro, integración e instalación del comité. Punto número quinto, toma de protesta de los integrantes del comité. Punto número sexto, presentación de objetivos y funciones del comité. Punto número siete, asuntos varios. Octavo punto, clausura de la sesión. Se somete a su consideración la orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Como tercer punto de la orden del día, y como les mencionaba, le doy una más cordial bienvenida y comentarles el antecedente de todo ello. Durante, no meses, sino que ya años, he tenido una relación muy estrecha con el licenciado Dilon, incluso fue de los funcionarios que iniciando esta administración estuvo aquí con nosotros, firmamos por ahí algún acuerdo, estuvimos coadyuvando algunas cosas y se viene un tema muy importante después de varios años, el censo poblacional. Para nosotros es muy importante porque así se lo he externado personalmente y más con conocimiento de causa cuando yo estuve como director de planeación y desarrollo urbano. Y hace ya diez años me tocó encabezar los planes de ordenamiento territorial que actualmente están vigentes y que había algunas diferencias entre la investigación y el trabajo de la estrategia que se hizo y los trabajos técnicos, pues no coincidían muchas circunstancias en materia de los datos. También el municipio, pues acude al INEGI actualmente por muchos temas, como lo hacen académicos, como lo hacen también otras instituciones. Y por eso es muy importante que este conteo, pues lo hagamos de la mejor manera, que se nos cuente bien. Hemos sido un municipio en el cual ha habido mucha inmigración en los últimos diez años, hemos sido parte del fenómeno que se dio con la política federal de vivienda, bien o mal, pero nos llevó a una ciudad dispersa como otras tantas. Entonces, tuvimos de repente un detonante en fraccionamientos como el caso, pongo de ejemplo el de Urbi, un fraccionamiento de 500 hectáreas, Santa Marta también con otro tanto y etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido un detonante importante en materia de vivienda, en materia de servicios, en materia de comercio. Tenemos otro fenómeno, somos de los municipios que más asentamientos humanos y regulares tenemos. Entonces, las metodologías que hoy maneja el INEGI y todo esto nos lleva a que nos contemos todos y que veamos la realidad del municipio. Esto lo estamos ya conjuntando, ministro de Lidón, con los planes de ordenamiento que desde hace once años no se revisaban. Hoy lo estamos haciendo por conducto de la maestra Raquel Medina. Ya se hicieron los foros de opinión, que se hicieron en el CUTONALA. Van a ser unos planes muy interesantes porque van a ser tutelados por la Universidad de Guadalajara. Se van a sacar las manos a los intereses personales o de grupo en materia territorial o cambiar cifras o algo. Van a estar tutelados por la Universidad de Guadalajara. Y queremos que este trabajo que vamos a hacer en conjunto y que el INEGI lo está encabezando, pues coadyuve a toda esa estrategia, esa metodología que vamos a estar haciendo dentro de nuestros planes de ordenamiento territorial, que no tiene que ver más que marcar la ruta y el rumbo de Tonalá en los próximos 30 años. Hoy en la mañana estuve yo en el Consejo Consultivo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el aeropuerto de Guadalajara, en donde hablaban de la estadística que tienen y ya se convirtieron en el segundo puerto de carga más importante del país. ¿Por qué lo comento? Porque ese fenómeno que tenemos ya y que nos pone a ocho minutos del aeropuerto, pues nos está hablando que las condiciones y el vocacionamiento de Tonalá tiene que dar un giro, un giro en materia económica, de servicios, de comercio, de movilidad, y todo eso tiene que ir conjuntado con este gran trabajo que se va a hacer y del cual tenemos que coadyuvar con el INEGI. Por eso la importancia del Ciudad Odilon y a todos ustedes como miembros de este comité, es de que realmente hagamos un trabajo muy sensible, estemos poniendo el cuidado, coadyuvemos, apoyemos al INEGI, y hagamos este trabajo compartiéndonos esa información que a fin de cuentas va a ser pública en los próximos meses. Pero sí, por eso, darles la bienvenida, decirles la importancia, ese gran antecedente que les estoy dando, del por qué lo importante específicamente para Tonalá, que se nos cuente y que se cuente bien. Pues muchas gracias. Con seguimiento a la sesión, el cuarto punto del orden del día, el Comité de Apoyo del Censo de Población y Vivienda 2020 queda integrado de la siguiente manera. Como presidente del comité, su servidor, Juan Antonio González Mora, presidente municipal, como secretario técnico, licenciado Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI, como secretario de Actas, el licenciado Miguel Ángel Macías García, coordinador general de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, como vocales, el licenciado Héctor Córdoba Bermúdez, comisario de la Policía Preventiva del municipio de Tonalá, la maestra Raquel Medina Garibay, directora general de Ordenamiento Territorial, el maestro Carlos Alberto Díaz Mendoza, director de Comunicación Social, el maestro Salvador Castañeda Guillén, director de Educación, el doctor Armando Prado García, vocal y director de Servicios Médicos Municipales, el comandante Isaac García Hernández, director de Protección Civil y Bomberos, el padre Yamel de Jesús Álvarez Ruiz, párroco de San Basilio el Grande, decano del decanato de Sala Titán, Yuricela Juárez Coronado, representante de la Comunidad de la Luz del Mundo, Gilberto Díaz Jarero Alfarero, maestra Nora Marcela Ramos Cano, académica de la Universidad de Guadalajara, doctor Marco Antonio Delgado Vázquez, académico de la Universidad de Guadalajara, Martín Enríquez Guzmán, en este caso, y de Alfonso Sotero, como presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tonalá, Servicios y Turismo de Tonalá. Como testigos, la licenciada Jessica Yaqueline Casas Toscano, enlace de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad, la licenciada Margarita Flores Ortiz, enlace de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad. Y como punto número quinto del orden del día, que es la toma de protesta de los integrantes del Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020 de Tonalá, Jalisco, y para tal efecto de la formalidad y la realidad de la constitución de este comité, les solicito a quienes lo habrán de integrarlo, que por favor se pongan de pie para proceder a realizar la toma de protesta correspondiente. Protestan ustedes desempeñar leal y eficaz y patrióticamente el cargo de integrantes del Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020 de Tonalá, que se les confiere. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen y los acuerdos que de este comité se deriven, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco. Sí, sí, progreso. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que se los demanden. Enhorabuena y muchas gracias. Decirles que este comité, antes de pasarle la voz al secretario técnico, decirles que este comité se toma la decisión, nos visitan, como siempre lo han hecho amablemente el INEGI la semana pasada, esperando a ver cuándo podríamos dar una fecha, y dijimos de inmediato. Y así lo estamos haciendo por lo relevante para el municipio de poder tener este comité y poder empezar a ponernos de acuerdo, porque el censo ya está a la vuelta de la esquina y tenemos que dar todas las facilidades al INEGI. Y como siguiente punto, viene la presentación de objetivos y funciones del comité, y para tal efecto le cedo el uso de la voz al secretario técnico, licenciado Dilón Cortés de Hinares. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues no abundo mucho en lo que ya el presidente municipal les ha comentado, pero sí agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado, y bueno, la muestra más fehaciente del apoyo que nos ha brindado es precisamente el haberlos convocado ustedes y haberlos tomado la protesta ahorita precisamente para que colaboren con nosotros en este evento, que es de todo el interés nacional, el evento más importante que tienen los países estadísticos, o sea, el evento estadístico más importante que tienen todos los países. Obviamente no se diga el de los estados o el de los municipios, por eso son importantes la constitución de estos comités. Y déjenme decirles hacia grandes rasgos cuáles son los objetivos y funciones precisamente de este comité. En primer lugar, los comités de apoyo al censo de población y vivienda son instancias de participación y colaboración y están integrados por representantes de los sectores públicos en sus diferentes niveles, privado y social, en este caso del municipio de Tonalá y del Inegi. Y su principal objetivo es coadyuvar en el ámbito de su responsabilidad para que todas y cada una de las viviendas y los habitantes en el estado y los municipios correspondientes sean censados durante el periodo de levantamiento. Ese es el objetivo más importante. Todos los demás son contributivos a este, ¿verdad? La función general de los comités es apoyar la ejecución de las diferentes etapas del censo de población y vivienda 2020. El censo en realidad se levanta en marzo, pero los preparativos que requerimos hacer son muchos, por eso tiene varias etapas. Y a través de la instrumentación de directrices, lineamientos y acuerdos que permanen a lo largo y ancho de las estructuras de gobierno y entre la sociedad en general, para que se minimicen y resuelvan las situaciones y problemáticas que se presenten durante el evento, con el objetivo de lograr una mayor participación de la ciudadanía y por ende garantizar la cobertura total de la población y las viviendas, en este caso del municipio de Tonalá. Las funciones particulares de los comités son los siguientes. Coordinar la distribución y validación del paquete cartográfico, cosa que ya hizo el municipio muy atentamente, a propósito precisamente de las necesidades que tenían. Ya revisaron la cartografía, ya nos hicieron en su caso las observaciones que consideraron pertinentes, porque es importante en primer lugar que el propio municipio esté consciente de qué es lo que nosotros tenemos estimado que vamos a visitar. Ahorita en una presentación muy rápidamente les voy a decir algunas de las características de lo que vamos a hacer. También coadyuvar con la campaña de comunicación, ocupamos, como les decía, llegar prácticamente a todos los hogares y si no contamos con el apoyo de ustedes es muy difícil que eso pueda suceder. Apoyar el proceso de reclutamiento y selección de personal. El personal, por razones obvias, queremos que sea de los lugares donde vamos a llevar a cabo el levantamiento censal. ¿A dónde acuden primero quien quiere buscar trabajo? A los ayuntamientos. Entonces, estamos pensando precisamente que con el apoyo de ustedes podamos reclutar al personal idóneo, precisamente para llevar a cabo el levantamiento de este censo. Participar en la conservación, en la consecución, perdón, de espacios para oficinas censales y aulas de capacitación. Ya tenemos, ya nuestra gente está instalada precisamente en algunos de los espacios que nos prestó el propio municipio, otros, algunas otras instancias, algunos templos, algunas iglesias y algunos otros espacios que nos han prestado universidades y demás. Otro objetivo también es implementar acciones que refuercen la seguridad. En otras ocasiones, en eventos anteriores, he tenido la oportunidad incluso de reunirnos con las autoridades, precisamente las de seguridad, con la propuesta de que conozcan precisamente, bueno, por qué quieren que los apoyemos o qué es lo que necesitan. Y les decimos qué es lo que implica todo el levantamiento de esta naturaleza. Vamos a traer aquí en Jalisco alrededor de 13.100 gentes trabajando en operativo de esto. Implica, pues, o sea, requerimos, sí, de alguna manera, algunos apoyos precisamente en materia de seguridad. Y yo sé que aquí el municipio está comprometido también con esa parte de nosotros. Y aquí muestra de ellos precisamente que está el comisario de seguridad pública. También, por otra parte, promover la comunicación permanente entre los integrantes del comité. O sea, que el hecho de que estemos reunidos nada más nosotros es, si tienen inquietudes, manifiéstenlas, ya sea en el mismo comité o manifiéstenlas a nosotros, porque no me gustaría que fuera a pasar lo que ya pasó en alguna ocasión hace muchos años en algún municipio de esta entidad, las autoridades se manifestaron abiertamente en contra del ejercicio esencial que nosotros habíamos hecho. ¿Qué implicó ello? Duplicar recursos. Nosotros tuvimos que volver a gastar parte de lo que hayamos invertido, digamos, en hacer el recuento, y ellos tuvieron que hacer otro operativo similar. Precisamente gastar el recurso que implicó los gastos de la gente, todo lo más, para hacer una verificación del trabajo que hayamos hecho. ¿Saben cuál fue el resultado? 99.98, o 99.8 de la información que habíamos captado, fue la misma que captamos a la materia verificada. ¿Qué objeto tenía eso? Querían el doble de la población que tenía el municipio. Y no fuimos al lugar, nosotros que hicimos, fuimos a los lugares que ellos dijeron, vamos, yo quiero verificar, díganos en cuáles manzanas. Hicimos ese trabajo, no queremos que eso vaya a pasar. Por eso queremos que sean muy transparentes y que nos acompañen en todo momento y todo lo que nosotros vamos a hacer, saben que está a disposición de ustedes, ¿sí? Por eso queremos que nos ayuden a reclutar gente, todo, todo, todo lo que sea necesario para que ustedes confíen. Vamos a tener tres operativos, bueno, ahorita les vamos a decir ya en qué consiste, uno que es la enumeración, otro que es la verificación de lo que nosotros decimos, y aparte tenemos uno que es de pos-enumeración para cuidar la calidad de la información. Son tres operativos distintos, el primero depende de mí, el segundo ya no depende de mí, y el tercero menos, porque sí ya depende de oficinas centrales. Entonces, ustedes estén tranquilos en ese sentido y por eso queremos que nos acompañen. Por otra parte, motivar también la participación ciudadana, pues eso es mucho, muy importante. O sea, sí, se los pedimos de manera muy encomiable que hagan todo lo que esté en sus manos hacer para que toda la ciudadana se entere y lo más importante, reciba a nuestro personal y contesta las preguntas de los cohesionales. También esto implica lo mismo apoyar las tareas de sensibilización. Yo creo que no va a haber una cosa más ejemplar, digamos, en el municipio de Tonalá, que el presidente Juan Antonio, en su casa, el primer día del levantamiento, nos dé su información y que después le emite un mensaje a todos los zonas de casa, ¿saben qué? Ya vinieron a visitarme en la información, queremos que todos colaboren con nosotros precisamente en esto, ¿no? Y obviamente la obra de sensibilización se puede hacer desde este momento, con todo nuestro personal con el que tenemos contacto. Y por último, también queremos que validen precisamente la cobertura. Si bien, ya lo dijimos, todavía es un presidente o incluso un funcionario, a veces no tiene todo el bagaje de información que implica, digamos, un trabajo como este, queremos que al final también vean ustedes qué fue lo que resultó de todo este trabajo y nos digan si consideran que hubo algo que hayamos excluido, ¿no? Para ello, ¿no? Porque desde ahorita les digo que ya mi coordinadora de zona que está aquí ya tuvo que recorrer toda su zona, que es muy amplia, implica todo el municipio de Tonalá y una parte de… Ah, no, nada más el municipio de Tonalá, ¿verdad? Sí. Sí, ok, nada más el municipio de Tonalá, ella. Pero, como era demasiado para ella, o sea, hay otro coordinador de zona que también tiene una parte, o sea, un coordinador municipal, cada coordinador de zona tiene cinco coordinadores municipales y aquí en Tonalá hay seis coordinadores municipales que harán todo este trabajo. También ellos tuvieron que hacer el recorrido de su propia área de responsabilidad y ellos mandatan que la estructura que depende de ellos tengan que hacer lo propio. O sea, ¿para qué? Para agradecer que la cobertura va a ser total y absoluta. Pero queremos que nosotros, que ustedes lo validen al final. Y aunque no está programada, yo espero también que en una sesión como esta, me daría muchísimo gusto que cuando haya terminado el trabajo que va a ser por allá a finales del año próximo, también me dan la oportunidad que con el apoyo de ustedes sepan lo que resultó de todo esto. Eso es a grande rasgo lo que los objetivos y emociones. Y si me permiten nada más, también para que sepan, bueno, si no han tenido oportunidad de saber en qué consiste rápido un censo de población, le robo diez minutitos más adelante, por favor. Bueno, un censo de población y vivienda, ustedes saben que los censos de población y vivienda desde 1895 se levantan en nuestro país cada diez años, ¿sí? La institución encargada y responsable de generar la información de interés nacional, que en este caso se lleva a cabo a través de los censos, los censos siempre generan información de interés nacional, y el caso del censo de población y vivienda, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, es el instituto, el INEGI, la autoridad, que debe de generar la información, levantar la información, capturarla, procesarla y difundirla. Y este operativo, o sea, la operación, la parte, digamos, importante de este censo, se lleva a cabo del 2 al 27 de marzo. En cuatro semanas tenemos que recorrer todo el territorio nacional, y todas las viviendas, y contabilizar a toda la población de todo el país. Adelante. Esto, ¿qué implica? En otros años, cuando se iba a levantar un censo, cuando el INEGI no era autónomo, que era lo que decía el presidente de la República, el presidente de la República emitía un acuadre, emitía un… ¿cómo le llaman? Decreto. Un decreto, donde ordenaba precisamente a todas las ciudades del gobierno, de todo lo del… bueno, en particular del Ejecutivo, pero también invitando a los otros poderes, constitucionalmente está escrito que todos nos ayuden precisamente al levantamiento del censo. Pero ahora que somos autónomos, es la propia Junta de Gobierno la que emite un acuerdo, que está inscrito en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito precisamente de… eso fue el 14 de octubre de 2009, para… este acuerdo es para que todos nos coordinemos, participemos y colaboramos en la organización del levantamiento del censo de población y vivienda 2020. Adelante. En este marco es precisamente que se instituye este comité. ¿Qué es un censo de población y vivienda? Pues es un conteo exhaustivo de todas las personas y de todas las viviendas del territorio nacional en un momento determinado. O sea, pues es como una fotografía, un censo es como una fotografía que se toma en un momento determinado para darnos cuenta de cómo estamos, ¿sí? Y recaba las principales características, tanto de las viviendas como de los… de sus habitantes. Y cómo están distribuidos en todo el territorio nacional. Adelante. ¿Cuáles son las características? Decía el censo, les decía, no es nada más que hagamos un solo recorrido y ahí nos conformemos con eso, no. El primero, que es el levantamiento precisamente del mes de marzo, del 2 al 27 de marzo, es una enumeración individual. ¿Qué quiere decir esto? Es captar las características de cada persona y de cada vivienda y se registran todas absolutamente para concentrarlas en las bases de datos y después para generar toda la información que requieren todas las autoridades, toda la sociedad del país. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, una es la enumeración individual, la otra es la simultaneidad. ¿Qué quiere decir? Que la información del censo se refiere a un momento cronológico específico, ¿sí? O sea, no preguntamos por hoy quién va a ser la próxima semana, no. O sea, quién está en este momento, ¿sí? En un momento cronológico. Universalidad. ¿A qué se refiere esto? A que no es por encuesta, no es un muestreo, no es nada. Es todos los habitantes, todas las viviendas de todo el territorio nacional deben ser contabilizadas. Periodicidad. Cada cuando se lleva a cabo un levantamiento, solamente cada 10 años, ¿sí? En otros tiempos, incluso el censo se levantaba en un solo día, se levantaba el censo. Algunos de ustedes fueron contabilizados, no sé, en 1980, todavía se hacía esto, ¿sí? Ya después, posteriormente, bueno, si teníamos que preparar con tanto tiempo a las personas para levantar el censo, ¿qué objeto tiene que nada más las tengamos ocupadas un día? Bueno, entonces, le fuimos incrementando el tiempo, le hicimos en una semana primero, después en dos semanas y ahora son cuatro semanas. Porque, por ejemplo, le estoy diciendo que ahorita van a participar 13.100 gentes. En el censo del 2000, fueron casi 27.000 personas las que ocupamos para llevar a cabo el levantamiento del censo de población de unidad del 2000, nada más en el estado de Jalisco. Bueno, la metodología es totalmente conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas, ¿sí? Adelante. El objetivo principal, pues, obviamente, es producir información actualizada sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales, y obtener la cuenta de viviendas y algunas de sus características. Tenemos 125 años de tradición sensual en nuestro país, y obviamente somos uno de los países que tenemos, pues, más a centrar esta. Y, bueno, recordando ahorita aquí que la tradición, bueno, la historia, digamos, de Tonalá, o sea, no es que desde hace 125 años para acá no se hayan contabilizado. Ya desde los tiempos de nuestros ancestros se llevaban a cabo censos en nuestro país, los chichimecas, varias gentes hacían censos. Aquí, incluso en Guadalajara, ahora que estuvimos en una reunión ahí con el gobierno del Estado, nos decían precisamente que hubo dos o tres ejercicios antes de 1895 que se hicieron precisamente en Guadalajara específicamente y en algunas partes de Jalisco. Entonces, es mucha la tradición sensual que tenemos adelante. Otros objetivos, obviamente, son apoyar la toma de decisiones de los sectores públicos, privados y sociales. Ya Juan Antonio les dijo perfectamente, o sea, lo necesario, lo indispensable que es. O sea, si queremos servir y servir bien, necesitamos conocer a quién vamos a servir, cómo está a quién vamos a servir. Necesitamos conocer a las sociedades, necesitamos conocer sus necesidades, sus fortalezas, etcétera, para saber cómo les vamos a servir. Y bueno, pues esa es una de las partes que va a arrojar precisamente este censo. Y va a proporcionar también información para contribuir al conocimiento de la realidad nacional. ¿A quién le sirve esta información? Pues al sector público, a todo el gobierno federal, a los tres poderes de la nación, a los estados, a los municipios, al sector privado, el sector privado, todas las acciones que hace el sector privado, sean industriales, comerciales, o sea, están en función de la población. Entonces, necesitan conocer qué características tiene esa población para saber también en qué invierto, qué vendo, qué compro, qué servicio presto, etcétera. Y al sector social, bueno, pues también, o sea, qué características tiene la población. Necesitan más educación, más protección, necesitan poner universidades, necesito crear instituciones que apoyen qué cosas. Necesitamos conocer a la población, ¿no? Adelante. Y bueno, pues entre otras cosas, la información sirve, por una parte, para proporcionar información estadística, sirva de insumo para focalizar poblaciones de interés. O sea, a Juan Antonio le interesa conocer cuántos adultos mayores tiene, cuántos niños tiene, cuánto personal en este, cuántas personas en edad de educación básica, media, superior, etcétera. O sea, cuántas personas requieren servicios médicos, cuántos no tienen servicios médicos, cuántos discapacitados tienen, qué características tienen esos discapacitados, entre otras muchas cosas. Y obviamente sirve a los tres niveles de gobierno, como ya mencionaba, y también para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas. Adelante. O sea, ya tenemos, o sea, por eso necesitamos conocer cómo estamos, porque eso nos orienta precisamente para ver hacia dónde, digamos, apuntamos, hacia dónde deben apuntar las políticas públicas para mejorar precisamente o desarrollar a la población. También, digamos, varias leyes de nuestro país ordenan, digamos, que la información, por ejemplo, la distribución de recursos, se haga la ley de coordinación fiscal, dice que se ordena que la distribución de recursos a los municipios y a los estados se haga en base al monto de población que tiene. ¿Cómo lo van a conocer si no hacemos un evento central como este? Luego, la ley general de instituciones y procedimientos electorales también deben conformar sus distritos electorales en base a la población, votante, no votante, etcétera, y cómo va a saber si no tiene la información. La ley de desarrollo social dice que la medición de la pobreza también debe estar en función de las características de la población y de las viviendas que ellos habitan, ¿sí? Para delimitar zonas metropolitanas, que ahora ya saben que se creció, por ejemplo, torna la forma parte de una de las más importantes zonas metropolitanas de nuestro país, como parte del ordenamiento territorial, tenemos una área nueva en los municipios, me da mucho gusto, existe una dirección general aquí de ordenamiento territorial, no sabe cuánta información tenemos nosotros que le puede ayudar precisamente a hacer su trabajo. Y la que no tengamos, pues buscamos cómo hacerla, pero es importante, digamos, conocer las necesidades precisamente de todas las autoridades para darles respuesta a través de las formas que tengamos disponibles para hacerlo, ¿no? Adelante. También sirve para la medición y monitoreo de los avances del país con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, todos tenemos que trabajar, tenemos compromisos mundiales, internacionales, que debemos de atender, y bueno, pues con ese propósito necesitamos saber cómo estamos y obviamente cómo focalizar precisamente cada uno de esos objetivos. También tenemos que darle seguimiento a compromisos internacionales sobre en materia de derechos humanos. Tenemos que proporcionar insumos para las proyecciones de población, o sea, las proyecciones de población no se pueden hacer si no se tiene un evento. Por ejemplo, ahorita todas las proyecciones de población se están haciendo en base al censo de 2010 y la parte que aportó, digamos, la encuesta intercedora de 2015. Si no tenemos otro recuento, entonces, como que los errores que se pueden cometer en estas proyecciones, pues pueden ser graves, ¿no? Adelante. Decíamos que se censa a todas las personas que residen en México, y aquí hablo a todos los que residen en México, no todos los que nacieron en México, todos los que residen en el territorio nacional. ¿Qué incluye esto? Ah, bueno, pues que vamos a visitar todas las viviendas particulares que existen en el territorio nacional, pero no solamente esas. Vamos a visitar también todas las viviendas colectivas, nos vamos a ir a las cárceles, nos vamos a ir a los asilos, nos vamos a ir a las casas de asistencia social, y vamos a contabilizar a la población sin vivienda, aquellos que en algún trayecto, aquellos que, por si ustedes no lo creen, sí, duermen a veces en alcantarillas, que duermen al intemperie, que duermen en este, en el periférico, en los espacios que llegan por ahí, hacen sus viviendas. Entonces, hoy les vamos a contabilizar. Eso lo tenemos que hacer en un solo día. No lo podemos hacer en otro momento, porque en un solo día vamos a captar a todos personal sin vivienda, y de ahí precisamente, entre otras muchas cosas que ocupamos, que ustedes nos digan dónde saben que existe este tipo de población, porque necesitamos contarlo. Luego también al personal de servicios de la región mexicana, todos los mexicanos que prestan servicios exteriores fuera de la nación, debemos de contabilizarlos, porque ellos, en donde estén, es territorio mexicano. Las embajadas son territorio mexicano, entonces debemos contabilizar. Aquí no vamos a contabilizar a las embajadas que tenemos aquí, ellos no son residentes habituales de los otros, son territorios de los países que representan, y por lo tanto los vamos a contabilizar. Adelante. Se censan las personas en la vivienda donde residen habitualmente. Si Juan Antonio me dice que su casa está en Guadalajara, lo voy a censar en Guadalajara. Si el de Afonso me dice que vive en Tlaquepaque, lo voy a censar en Tlaquepaque. O sea, no los voy a censar donde trabajan. Que ese fue el gran problema de aquello que les dije, que querían el doble de población. Pues sí, porque mucha de la población se iba a trabajar a ese municipio. Pero no se vale, o sea, no son residentes habituales de ahí. O sea, es de derecho, el censo es de derecho, no de hecho. Es de derecho. Ok. Adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de entrevista directa con dispositivos de cómputo móvil. Déjenme decirles que muchos, muchos países del mundo entero nos envidian esto que nosotros hacemos. Que todavía lo podemos hacer precisamente cara a cara. O sea, la información que nosotros registramos la hacemos cara a cara. La información que me está dando y es sagrada para nosotros, tal como nos la dice el informante, así la hablamos nosotros en nuestros cuestionarios. O en este caso, en los dispositivos de cómputo móvil. Ustedes forman parte ya de la nueva generación de este país. Es la primera vez que vamos a llevar a cabo un levantamiento censal que no es en papel. Ya hemos hecho muchos ejercicios en otros censos para llevar a cabo levantamientos. Y dijimos ya desde el 2010, dijimos ya vamos a levantar. Y pues ellos, no se pudo, ahora lo vamos a hacer. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Obviamente no es el único. Sí vamos a utilizar también medio papel, porque estoy seguro que se le digo aquí a mi comisario, que si me aconseja que a todas partes me meta con los dispositivos, me voy a decir, ¿sabes qué? No. En unos lugares te recomiendo que mejor llévate tu papel y ahí captar la información. Sí vamos a hacer eso, por razones de seguridad, por varias razones, pero van a ser las menos, ¿sí? Le apostamos que no sea ni siquiera el 10% que captemos en papel, sino que todo sea a través de los dispositivos de cómputo móvil. Pero también vamos a ofrecerles otras alternativas que no vamos a ofrecerle a la población. Sí, sí, Juan Antonio, por algunas circunstancias, ¿sabes qué? Esa semana tengo que ir a China, me tengo que traer muchas inversiones para Tonalá, y no voy a estar toda la semana o todo el mes. No hay mucho de eso. Bueno, pero suponiendo que eso llegara a pasar, le decimos, ¿sabes qué? Donde quiera que te encuentres, te vamos a dar una clave, le vamos a poner una QR, una clave a tu vivienda, para que ligues precisamente tu información a la de tu vivienda, y desde donde andes, por favor, contestan las cuestiones, te vamos a dar una clave para que tú entres, ingrese y tu ingreso a tu información. Es un atleteño que les vamos a dar a quien no podamos, porque ustedes saben que hay muchos que no los encontramos, por más que no los podemos encontrar. Y otra también es de que les facilitamos, o sea, a través de entrevista asistida, que también con una clave que nos tienen que dar, porque nos tienen que dar a su vivienda. Ahora, a diferencia de otros operativos, no vamos a poner la etiqueta que antes decía censado, ahora no va a decir censado, pero va a ser una etiqueta que les vamos a poner a sus viviendas, pero esa es para ligar la información de las personas que viven ahí con esa vivienda. ¿Para qué? Para que no me van a decir que voy a tener 10 Juan Antonio en 10 viviendas distintas, ¿verdad? O sea, Juan Antonio está ligado a una sola vivienda, y ahí es donde lo voy a poner. Bueno, y la otra es que, bueno, por teléfono también lo vamos a poder hacer en un momento, ya cuando veamos pues que es muy difícil, o ahí mismo nos diga, es que no voy a poder, no voy a estar, no puedo dar la información, la quiero hacer por teléfono, pues les podemos hacer. Son excepciones, pero sí lo podemos hacer. Adelante. Bueno, rápidamente les digo cuál es la temática de los cuestionarios. Aunque es en dispositivo móvil, eso nos va a ahorrar también muchos recursos. Por una parte, más o menos alrededor de 12, 15 minutos es lo que tarda en contestarse el cuestionario básico, que contiene en realidad 38 preguntas, y esas 38 preguntas van a ser aplicadas a toda la población y a todas las viviendas del terreno nacional. ¿Por qué lo diferenciamos en un empleado? Porque el cuestionario empleado tiene todo el básico, más aparte una serie de preguntas más. Si se fijan, son 103 preguntas las que trae el cuestionario empleado y dura entre 22, 25 minutos la entrevista e incluye todas las preguntas del básico y obviamente es una muestra pluralística de, no sé, como hicimos la encuesta intercensal en 2015 más o menos, donde privilegiamos sobreviviendo algunas zonas, que tienen determinado tipo de características, pero captamos información de todos los ámbitos geográficos del territorio nacional, o sea, todos van a ser representados. Adelante. Eso sí lo hacemos por muestreo, no lo hacemos este exhaustivo, pero lo hacemos por muestreo. Tenemos otros cuestionarios, no solamente el cuestionario, esos cuestionarios, el básico y el ampliado, también tenemos cuestionarios para alojamiento y de existencia social. Obviamente aquí no son las personas las que nos contestan, es el administrador, la autoridad del alojamiento, que tenemos contabilidad de cerca de 5.000 establecimientos, tiene 91 preguntas, y el informante es la autoridad del alojamiento. Tenemos un cuestionario de localidad, este pocas personas la conocen, pero Maestra, Raquel, Medina Godoy, ahí tenemos una riqueza de información, porque el primer operativo que hicimos, donde aplicamos un cuestionario de localidad, lo hicimos en 2010, pero en aquel entonces se la aplicamos solamente, se la aplicamos a localidades menores de 5.000 habitantes, ahora lo vamos a hacer solamente a 2.500, porque las 2.500 para arriba, a todos vamos a aplicar el del cuestionario de entorno urbano, es decir, vamos a aplicar un cuestionario por manzana, cada una de las manzanas de las más de 6.000 que tiene este municipio de Atonalá, o las más de 130.000 que tiene el Estado de Jerusalén. Entonces, pero son cuestionarios distintos, diferenciados, y son las autoridades, en la autoridad local, en el entorno urbano es nuestro propio supervisor de entrevistadores, el que genera la información, el que visualiza, si hay un jefe de manzana y tiene alguna duda, va con el jefe de manzana y le pregunta, si es que tiene una sola información. Adelante. Perdón, estos son los temas sobre los cuales versan los cuestionarios, es tanto el básico como el ampliado, estructura por edad y sexo, parentesco, situación conyugal, migración, fecundidad de mortalidad, etnicidad, es decir, población indígena o afrodescendiente, discapacidad, religión, servicios de salud, educación, condición de actividad, características, eso es para la población, para las viviendas, características constructivas, acceso al agua, electricidad, instalaciones sanitarias, saneamiento, disponibilidad de algunos bienes electrodomésticos, y para transporte y tecnologías de la información. Como ven, hay temas nuevos, que estamos incluyendo, y que yo sé que sabemos ya que son de mucho interés, porque así no lo manifestaron, cuando hicimos la consulta pública, de que es información necesaria para la toma de decisiones. Adelante. El cuestionario ha ampliado, además, precisamente se aplica a alrededor de 4 millones de viviendas en todo el territorio nacional, de las 30 y tantos millones que esperamos, 31 millones más o menos que esperamos que estén habitadas, y profundiza en temas sobre servicios de salud, discapacidad y educación, entre otros. Adelante. ¿Quién es el informante adecuado? El informante adecuado es el, preferentemente, el jefe o la jefa de la vivienda, o de la familia, y si no fuera posible él, un residente de la vivienda, que conozca los datos de sus ocupantes, que sea de 18 años o más, hasta el censo pasado, se valía todavía que un informante adecuado fuera una persona de 15 años y más. Ahora ya no. Ahora ya es de 18 años y más. Tiene que ser una persona de 18 años, pero debe de conocer la información de todos los habitantes de esa vivienda. Adelante. ¿Cómo va a reconocer que el personal efectivamente es personal del INEGI? Aquí están sus características. Aparte, ahí no se alcanza a ver, pero trae una mochila con los datos del INEGI, la página del INEGI, el lado 800 del INEGI, y trae su credencial. A ver, Carla. Ah, pues aquí están, miren, nuestros compañeros. Es la misma credencial que van a traer todo nuestro personal. Y este, pero hay algo muy importante. Esta credencial trae un número. Trae un número acá. Ahí está una, este, lado 800, está la atención usuarios y está la página de internet que se llama censo2020.mx. Metan ustedes ahí, pregúntenle, oiga, quiero saber si, ¿quién es este? Hay una persona aquí que dice que tiene este número. Quiero saber quién es. Deben de coincidir los datos de esta persona con esta ley. Y decirles más o menos dónde anda, cuál es su ámbito de trabajo. ¿Sí? En caso de que no sea así, sabe que no lo dejen entrar. ¿Sí? Pero nos aseguramos precisamente, le damos esa seguridad a nuestros informantes de que es personal del INEGI el que está ayudando a trabajar o siempre y cuando coincida con todo esto. Y si no, este, obviamente, pues sí, o sea, que pregunten. Y la forma de hacerlo precisamente va a estar desde el lado 800. Atención usuarios, censo 2020. O aquí a través de, inmediatamente. Ustedes saben que no coinciden. Aquí está nuestro comisario. Por favor, díganle, oiga, aquí hay una persona que dice, y no coincide absolutamente nada de lo que me está diciendo. No se lo digan ahí en frente de él, ¿verdad? Entonces, es muy divertido, ¿sabe qué? Pero, ok, esperemos que no pase. Adelante. Ah, bueno, este, pero son credenciales, un sombrero, chaleco y, este, y su mochila donde, donde trae sus cosas, ¿no? Ahí está su, su dispositivo de cómputo móvil. Obviamente, no lo va a traer así en la calle, lo va a traer así en su mochilita para, este, para que no llame mucho la atención. Pero nada más, sí decirle, ahí si se ve en el chaleco, como dijo alguien de nuestra, de nuestra gente, cuando estaba queriendo ser, o sea, que sensibilizar a autoridades de seguridad pública, les digo nada más, recuerden, nuestros chalecos no son antibalas, por eso que conozco mucho ese apoyo. Adelante. Otra parte también muy importante, ¿saben qué? Ustedes asegúrenles, y yo se los aseguro a ustedes, nosotros actuamos en base a una ley que nos da precisamente la autoridad para captar información, y también, o sea, la misma constitución política de los Estados Unidos, mexicanos, obliga a todos los mexicanos a proporcionar información cuando esta sea necesaria, o sea, se le solicite con fines estadísticos, con fines sensarios, o con fines geográficos, ¿sí? Entonces, este, en este contexto, también nos obliga a nosotros a guardar la confidencialidad absoluta de la información que nos proporciona, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cuestionario, bueno, los cuestionarios físicos en papel, pues sí los tenemos que trasladar, pero también es otra forma, precisamente, de asegurar a la propia gente que su información está segura. Por eso la ponemos en un dispositivo móvil, cuando el dispositivo móvil le decimos, se terminó, ya está usted, repasamos toda la información, si ya está bien, y le damos sí, la aportación, hagan de cuenta que se hace polvo, se hace polvo la información, y se va, viaja hasta nuestras, en inmediato, viaja hasta las bases de datos, y así, si se llegara a perder, por ejemplo, los dispositivos, búsquenle, lleganle lo que quieran, porque no van a poner en contacto, nada, nada, todo se encripta, toda la información, no encuentran nada de nadie, y tenemos la obligación de preservar precisamente esa información de manera muy confidencial, y las respuestas solamente se utilizan con vínculos estadísticos, todos los datos se presentan agregados, a veces en algunas manzanas que ustedes quieren conocer la información, si tiene menos de tres viviendas, pues nos disculpan, pero no les podemos dar la información, tiene que ser más de tres viviendas con características similares, para que ni siquiera cobre el riesgo de que pueda ser identificada la información de, o de alguna persona de alguna vivienda particular, ¿sí? Adelante. Perdón, ya me fui un poquito grande. Algunos datos nada más así de interesantes. En cuatro semanas vamos a recorrer 2.465 municipios de todo el territorio nacional, ¿sí? Que cubren los prácticamente dos millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué implica eso? Recorrer cerca de 100.000 kilómetros cuadrados por día. Van a decir, si son 100.000, pues entonces, pues en 20 días lo hacen, pues sí, efectivamente, aparentemente en 20 días, pero 100.000 kilómetros cuadrados, ¿saben lo que significa este lugar de 100.000 kilómetros cuadrados? Aquí vamos a alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados en Jalisco diariamente. ¿Pero por qué decimos eso? Ah, porque tenemos que darle la vuelta a las manzanas. No es nada más irnos por una calle y regresar por la otra. Tenemos que darle toda la vuelta a la manzana y luego de ahí traslarlos hasta la esquina y allá volver a empezar. Toda una metodología para hacer los recorridos, ¿sí? Entonces, esos 100.000 kilómetros son más que la superficie de todo el estado de Nuevo León. O sea que un estado por día vamos a recorrer prácticamente. Adelante. En Jalisco vamos a recorrer los 125 municipios que son los más de 80.000 kilómetros del territorio. Ah, les decía, cerca de 4.000 kilómetros cuadrados por día. Y con mucho gusto quien quiera recorrerlos con nosotros nada más no pueden estar cerca de los entrevistados porque no pueden conocer la información que nos den pero desde el éxito pueden ver ustedes todo lo que nosotros vamos a hacer con toda confianza. Adelante. En Tonalera vamos a recorrer 70 localidades rurales puntuales y 33 localidades urbanas que es lo que contiene la cartografía precisamente que les habíamos proporcionado. 33 localidades urbanas y rurales que están amanzanadas de tal suerte que aquí tenemos ahorita contabilidad más de hoy 1.250.000 manzanas del municipio pero como pueden hacer algunas todavía antes del municipio por eso es importante que nuestra gente que estamos incorporando vaya y recorra a través de su propia área. ¿Sí? Cerca de 2.000 kilómetros cuadrados que vamos a recorrer a pie. Acompáñanos. Adelante. Luego vamos a recorrer 51 construcciones vamos a decir inmuebles a visitar en todo el territorio nacional de ellos 45 millones son viviendas y de esos 45 millones estimamos que 36 millones están habitadas. ¿Sí? O sea que se censarán casi 2 millones de viviendas diarias. Eso es a lo que aspiran. Vean nada más si no necesitamos mucho apoyo para que esto pueda suceder. Adelante. Van a traemos como 205 mil personas traeremos en el mes de marzo trabajando precisamente para el censo 150 mil de ellos serán entrevistadores 9 mil oficinas concertadas lo de las 205 mil prácticamente son es multiplicar por 13 todos los trabajadores del INE que existen normalmente son casi 2 veces la capacidad del Estado de Azteca las 151 mil personas y son más de 200 serían como cuatro veces más o menos el Estado de Jalisco y más de 280 en promedio por entidad es decir más de 200 nosotros tenemos aquí 13 mil 100 oficinas perdón oficinas son como 565 las que vamos aquí en el Estado de Jalisco 548 548 548 oficinas obviamente algunas de las cuales insisto ya nos proporcionó y seguimos buscando porque todavía tenemos que dotar de oficinas también a nuestros responsables de área adelante 12 mil 700 figuras operativas no ya creció van a ser 13 mil 13 mil 100 8 mil 231 van a ser como 8 mil 500 entrevistadores aproximadamente 548 oficinas concertadas esas son las que tenemos no precisamente por el crecimiento ya son como 565 ahora el número que yo traía 8 mil personas la capacidad total del auditorio Telmix ¿qué tal? 290 oficinas se van a ubicar la zona metropolitana de Guadalajara a ver rapidito Carla dime cuántas oficinas vas a ocupar total tú en tu coordinación de zona son 5 así hay números gruesos son 5 por 6 30 30 más este más las 6 de ustedes son 36 oficinas así hay números gruesos más la otra coordinación municipal son 42 aproximadamente es más o menos números gruesos nada más en el territorio de Tonela adelante perdón este me pasé del tiempo pero este son creo que son datos interesantes la planeación estima cerca de 127 millones de residentes en el país y el censo 2020 notará las cifras real ¿cuántos esperamos? 49% de hombres 51% de las mujeres ¿por qué las mujeres? ¿las mujeres mandan? bueno las mujeres son más ¿mándome? no mandan también también adelante les comentaba ratificamos del 2 al 27 de marzo es propiamente la visita ya casa por casa para captar la información otro operativo que se llama verificación de cobertura que ya no depende de mí mi responsabilidad es contabilizarlos a todos pero detrás de mí viene otro operativo que era la verificación de cobertura por si alguna vivienda se les cuidó y que por mucho que hicimos no podíamos captar la información ellos pueden captar esa información no habían podido etcétera una vivienda que no estaba habitada y en el momento que ella la recorre no está habitada la tienen que captar la información y la encuesta de posenumeración que esta lo que cuida es mucho la calidad de la información que captamos van y verifican información oiga es cierto que aquí habitan siete personas y preguntan todavía y no se lo olvidan a un chiquito o algún viejito que no haya contabilizado por ahí para cuidar precisamente la calidad de la información y luego preguntan oiga y de la persona es cierto que es cuidar la calidad de la información adelante pero es una encuesta esa no es exhaustiva no hacemos tres conteos exhaustivos nada más adelante apoyos pues aquí ya no les platico mucho hemos recibido mucho apoyo el más importante es que estén ustedes aquí es más aparte el hecho de que ya mi gente tenga sus oficinas instaladas el censo requiere la participación y apoyo de toda la ciudad no lo podemos hacer solos nunca hemos dicho que el INEG sea el que haga esto el INEG coordina la operación pero lo hacemos entre todos un censo lo hacemos entre todos entonces la población nos ayuda a recibir a los entrevistadores y les proporciona la información o sea responde las preguntas del cuestionario las instituciones públicas y privadas nos ayudan a promocionar el censo y también a proporcionar los apoyos materiales de publicidad de oficinas de lo que se ocupe adelante seguridad etcétera etcétera la otra que les decía que son parte de los compromisos que adquiere precisamente este comité difundir el censo del personal a través de todos los medios disponibles con todas las personas con las que entren en contacto facilitar oficinas inmobiliar y proveer aulas para la capacitación esto normalmente lo hacen las universidades aunque también tenemos algunos espacios que por ejemplo algunas iglesias nos han hecho favor de prestar para capacitar a nuestra gente porque estamos capacitando vamos a ocupar ah pues exactamente alrededor de 500 y tantas este exactamente oficinas como 565 espacios para capacitar a la gente que va a levantar el censo nada más en el estado de Jalisco adelante y bueno tenemos una página apúntenla por favor www.censo2020.mx allí estamos alojando ya información general sobre el censo de población de vivienda esta información que les acabo de dar y alguna otra ahí está precisamente la pestaña para que ustedes identifican a nuestros entrevistas para que toda la población identifique a nuestros entrevistas y ustedes les digan que ahí está precisamente y ahí lo pueden hacer ahí al lado 800 o a atención.usuarios arroba.inegi.org.mx ahí está también para que nuestro personal pueda reclutarse que sepa dónde hay vacantes en dónde los ocupamos para que la gente ustedes los canalicen precisamente hacia esa página por favor y también contacto cualquier pregunta cualquier problema cualquier manifestación la pueden hacer precisamente a través de este contacto adelante y en su momento yo creo que vamos a alojar también los resultados muchas gracias perdón me excedí un poquito en el tiempo pero espero que no haya sido no haya sido en vano gracias 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 y se abre un espacio de asuntos varios alguien quiere opinar y quiero iniciar nada más comentarle en el tema de lo que tiene que ver con el municipio y en específico de la divulgación pues nada más que nos hicieran llegar al material para con el área de comunicación poder iniciar a manejar todo esto el tema del reclutamiento de personal se va a hacer cargo aquí Miguel Macías y el tema de la participación ciudadana de igual manera y lo que nos corresponde todos y cada uno de nosotros en específico el compromiso ceñido y con las razones que vimos al principio de la presentación de los beneficios que se tienen al respecto no sé si alguien más quiera tomar la palabra si no es así y como último punto del orden del día agradezco a todos su presencia y pasamos a clausurar la presente sesión de instalación del comité de apoyo al censo de población y vivienda 2020 de Tornada Jalisco siendo las 13 horas con un minuto de este día que se actúe y se han concluido los trabajos de la presente sesión del día 15 perdón 15 horas ¿qué dije? 13 ah caray 15 horas con un minuto del día miércoles 11 de diciembre y pues muchísimas gracias licenciado gracias a todos los que tomamos parte de este comité si nos dimos prisa de establecerlo no podía esperar el tema está por iniciar ya el año que entra y creo que ya haberlo establecido y si hubiera algo más para poder convocar y sesionar sí efectivamente perdón nada más el calendario de sesiones lo vamos a afinar y a través de nuestro flamante secretario de actas seguramente los convocará la intención es hacer una reunión cuando menos una mensual antes del operativo en el operativo yo aspiro a que sean cuando menos dos reuniones o tres las que hagamos posterior ya cuando les tengan que dar cuenta de cómo salió todo bueno nada más no les voy a dar número de resultados pero si les voy a decir que es que es todo el operativo es la la penúltima sesión porque insisto espero ya de ahí se va a ver un periodo prolongado esa sesión espero que sea en abril en abril la penúltima para que la última sea precisamente cuando les dé a conocer los resultados que será por allá en el último trimestre del año 2020 el censo económico el día de ayer bueno también nada más como no son resultados este a nivel de municipio pero se van a conocer ya muchos resultados de los censos económicos que levantamos precisamente este año desde 2019 nosotros le llamamos resultados oportunos pero hay mucha una riqueza de información muy grande ya que podemos ir que podemos conocer ahorita a nivel de la entidad federativa y a nivel nacional se los recomiendo muchísimo a ustedes a todos los que trabajan con cuestiones económicas hay mucha mucha información hace un rato hicimos una rueda de prensa para conocer los resultados ayer se vieron a conocer los resultados nacionales y dimos a conocer los resultados de aquí del estado de Jalisco no te los envío pero te los envío con mucho gusto pero insisto no tienen resultados municipales pero sí resultados estatales y de veras hay una riqueza como nunca habíamos dado en unos resultados oportunos y bueno si se fijan en marzo estamos levantando el censo la intención y el compromiso es que gracias al apoyo que ustedes nos brindan precisamente y a todo lo que hemos venido haciendo ya a través en estos preparativos o sea lo vamos a dar a conocer el mismo año que se levanta el censo vamos a dar a conocer los resultados los primeros resultados del censo pues este creo que hay que decir